durante diez años me dediqué a leer a mars para ver si funcionaba o no funcionaba la teoría de la dependencia muy bien y me di cuenta que los marxistas no aprobaron la teoría de la dependencia crean que era burguesa pero más tiene textos explícitos muy claros y le dedico mi libro último 16 tesis de economía política a mostrar cómo marx justifica ese 16 tesis de economía política justifica la teoría de la dependencia pero lo único que no llegó al tema porque tenía que tratarlo dentro del mercado mundial y era una relación de países más desarrollados y menos la palabra desarrollado y subdesarrollado la usa marx a partir de hegel y aplicándola críticamente a la economía los marxistas mismos muchos colegas no se han leído con un microscopio marx hay que hacerlo dedicamos 18 semestres a marx para para entender la teoría de la dependencia y el marxismo latinoamericano entonces la filosofía de la liberación es una episteme una ciencia la filosofía pero que piensa desde la periferia desde los oprimidos desde los excluidos el sistema vigente y ahora lo que pasa que ese sistema vigente lo ataca el virus entonces tenemos todo ahora un discurso armado filosóficamente no vamos a improvisar lo en dos o tres meses hace 50 años venimos trabajando el tema y puedo yo refutar a haber más a apple a a gamben allí o a fucó porque los conozco y sé que son eurocéntricos y no han sabido no han salido de europa de eeuu aún los mejores entonces la filosofía está al servicio justamente de toda la ciencia y puede pensar más profundamente la significación de este virus